Ahora si vamos a escoger una carga y vamos a esperar a Juan Pablo mi amigo Estamos en línea Ahorita A ver hacia donde voy, que es lo que voy a cargar Ponemos una cortita Ahí está Hola Juan Pablo, caerle, 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 caerle Traigo el mismo trailer de hiera en la noche Hasta ahí hicimos el convoy Vamos a estar esperando a mi amigo Juan Pablo en la gasolinería Chau, 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 chau ¡Adiós! ¡Jújoo! ¡Ahí es! ¡Adiós! 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 Pregunta a mi. ¿Por qué es el sol no hay mantelada aquí? ¡Adiós! 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 Y bueno les voy a mandar un saludo a mi amigo Juan que me ayudó a instalar el programa para grabar y pues espero que les guste mi video y mis siguientes videos y igual seguirán mis videos de música y todo. Estoy escribiendo a mi amigo Juan Pablo para que llegue, a ver si no se pierde. Bueno, tengo que ver a mi amigo Juan Pablo aquí ahorita. Ahorita me tengo que reportar, le tengo que mandar la ubicación a mi amigo Juan Pablo. Hacia donde voy. Voy para... Creo que es para Los Ángeles. Dejen, le mando la ubicación. A ver. No, no sale. A ver. Ahora sí. Cámara, cámara Pablo ahorita te doy la gasolinería. Este, ya voy para allá. Voy, ahí está la ubicación para donde voy. Ahí está, espera aquí. Un poco. Y pues bueno, pues se van a preguntar de que por qué me dificulta un poco en agarrar la carga, pues enganchar la carga o dar las vueltas. Pues no tengo volantes sin los actuales de aquí del... De la... De la... De la... De la... De la... Por eso. Pues a muchos, muchos sí tienen... Tu volante. Ahí sí es. Este... O sea, ahí es más fácil, ¿no? Pero pues esperemos a que... Un rato... Ya vaya a tener... Mi... Mi volante. vamos a ver si vamos bien, porque tengo que haber primero a jampado listo, a ver, si, si vamos bien de hecho, es aquí, nos vamos derecho y vámonos no puedo ah no, si, vamos, a todo lo espero vámonos ok, ya voy en camino, ya voy en camino, ahorita te veo, ya te mande la educación por favor ah no, no pues, precios parece vale, y para yo toco no sé, como que te puede que poner un poquito más, si Rállate mi cantar Con la guitarra en mano Rállate mi cantar Rállate mi cantar Rállate mi cantar Rállate mi cantar Me ha quedado un manito, ahorita te veo ¿Te falta mucho? Me ha dado muchos aplausos No hay gente aquí No, están así de sencillo Perfecto, perfecto, ya estamos llegando a la ubicación Nos vamos a ver a nuestro amigo Juan Pablo Ya, ya voy llegando Juan Pablo, aquí te espero Lo que me me queman Voy a meter en mi espagueti al dente A partichando con mi presidente Con la autoradio siempre en la mano de su canarino Solo en la vida de su canarino Solo en la vida de su canarino Muchos detalles con el suyo artístico Con la voz de su cancion a los accidentes ¡Ay, ya se les da lo que es el teléfono! Por más adelante, nos podemos captar la voz Lo que es el teléfono No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Global Playboys Tokyo Baghdad New York Here's a Global Playboys Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin San Francisco If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco You're going to need some gentle people there In the street If you're lost In the street In the home San Francisco In the street In the home LONDON, LONDON, AMA, CHICAGO, TOKYO, BAGDAD, NEW YORK, HERE'S A GLOBAL PLAYBOYS, MOSCOW, MEMPHIS, CAVETOWN, TALIS, AMSTERTAIN, BOSTON, BORLIN, SAN FRANCISCO, BE SURE TO WEAR SOME BLOWERS IN YOUR HAIR, IF YOU'RE GOING TO SAN FRANCISCO, YOU'RE GONNA NEED SOME GENTLE PEOPLE, 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 IN THE STREETS Globally Voice San Francisco Global Playboys Un amigo que estaba este pedazo de pata y 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 Ok, ya te aguanto, ya te aguanto ¿Cuánto tiempo? Ya me volví tantito de la gasolina De la gasolinería Porque ya ves que te saca el fuego Si no te mueves Es que a veces si uno no se mueve de aquí Rápido que joden Ay, Pablito Apúrale, apúrale Porque a las 7 tienes que ir a ver a Carl Chris Ay, creo que ya te ve Creo que ya lo ve Fierro, fierro, vámonos Si tu carga Ya has ido en el perro Debo Este es el pequeño Pablo ¿Qué pedo? Mándame audio, radio Este, va así por tu Va así por tu carga Te aguanto VoIP OIP 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 ¿Qué traza? ¿Vas a ir por tu carga? Foto, órale El amigo Pablito quiere foto Ah, qué Pablito Pero qué, qué taxi, foto Órale, los dos mamalones ahí Estos van a ir, este Para, para Para YouTube, ¿no? De los videos que yo hago Entonces, este Siempre me ha acompañado en los convoys Gracias a Juan Pablo que me ha ayudado A hacer convoys, a explicarme Me ha tenido paciencia Entonces, pues Eso, gran amigo Desde hace tiempo lo conozco Deja, prenda las luces porque La dama quiere las luces Perro Vámonos, ya Ya Sí, como les digo Es un buen amigo Y pues, desde antes Me gustaba mucho el juego A ver que se me descompuso Mi Mi otra Lab Compré esta Bueno, me la regaló Más bien Entonces, pues Desde que Le dije que iba a comprar Bueno, que me iban a regalar la computadora Me la iban a comprar Este Me dijo Ya, descarga el juego Y todo Y bueno Él me ha ayudado mucho En todo Entonces, este Se lo debo Ahora sí Déjenme comunicarme con Juan Pablo Ya Ya le tomaste foto Vámonos Por la carga tuya, ¿no? Ya sabes Dónde está Mi Mi carga Ya sabes Te mandé el mapa Dónde Dónde es mi carga, güey ¡Vámonos! Vamos a tomar esa calza Creo que si estaba tomando puto Yenipod Ya que no es misa Vámonos ya Ahí viene Pablo, vas a pasar por carga O te vas sin carga Mándame radio o escribe Perfecto, perfecto Vente, vamos por carga Creo que es por acá A ver, ¿de dónde es la carga? Ahí ya no me acuerdo ¿Dónde escogí la carga? Ah, sí Que me meta por aquí, güey Sígueme, pedazo de bruto Acá es donde la carga Aquí, aquí, aquí A la izquierda Te vas a dar De aquí me espero Métete a la izquierda Y ahí vas a encontrar carga ¿Va? Vamos a esperar todo el niño Juan Pablito Ah, sí Dico que la carga Gracias, segur Raum ¿Vale? ¿Vale? Vamos a esperar ay que pueblito y bueno este pues mi canal es sectorin rt y mi facebook es sectorin espacio rt de hecho en la descripción dejo el link y creo que ya agarro carga ay creo que no qué pasó no agarraste carga qué pasó no hubo carga ok güey vente vos sígueme ahorita te llevo no hubo carga y ahí vente pon atención pon atención más adelante vas a dar vuelta a la izquierda ajá te vas a meter vas a dar vuelta otra vez a la izquierda ahí hay una para carga mientras vas por tu carga voy a hacer algo rápido a guardar a mi perra espérame no 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 belle eh Vamos a esperar a la que... Ya llegó el Pablito, vámonos. Cierra Pablo, vende tu tic. Parada, te tocó ir. Vamos a dejar de carga y después vamos a dejar la tuya. ¿Me parece? ¿Sabes que viene atrás? Donde te mandé, casi voy para Los Ángeles, por ahí. Antes de llegar a Los Ángeles, te mandé la foto, checa la de tu celular. ¿Para dónde va tu pedazo de esculteo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Suscríbete! 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 Es antes de llegar a Oxlap Tengo que estar ahí mi carga Acompáñame y después acompáñame Y después acompáñame El que se quiere unir con nosotros que se una Vamos a poner control de velocidad a ver si me lo sé ¿Dónde estás Juan Pablo? Lo que llevo y derechos los espero que trazan Perfecto el que se quiera unir que se una Los que se quieran unir con nosotros que se unan Adelante Yo estoy hasta delante cuando lo viste lo vas a ver Apagé el trailer porque pues Dísel está caro Ah les recuerdo ahí empieza Masterchef Niños Juniors A ver dónde están estos pequeños Chamacos Creo que si me adelanté mucho ¿Qué? No 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 Pablo, ¿dónde estás? A lo mejor yo creo que será el regreso, vamos a ver dónde está el regreso, un pedazo de tener más lejos, aquí hay gente que se me aleja, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver esto? ¡No, no, no! A ver si no puedo verlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! ¡Me va a la luz para acá! ¡No hay nada! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Chica no para! ¡Chica no para! ¡Ya bailo! ¡Ay! ¡No te vayas tan alocado! ¡No te vayas tan alocado! ¡Tengo que volver a este lado! ¡No quiero! ¿Qué te va? ¿Ya tienes? ¿Prendí lo que te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Sí, ahora pasamos al taller. Ya medito llegamos, ya medito llegamos. ¿Ya te va? ¿Cómo va bien? Si está ahí. Este... ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va a dar vuelta? Si me parece que era un poquito la zona atrás. ¿Va a la ruta? Ahí está. No, yo... No puse la direccional, pero... Ahí hay un report. Ahí está. ¿Qué te va? Julián. Ya vamos a llegar. Yo te voy a reportar con tu novia, Julián. ¿Sabes qué? ¡Ay, hijo de Cornuelo! No te veo, soy muy fuerte, cartera. No te veo en contra. josos. Ya lo veo en contra del novia que que haga. No te veo en contra. No te veo en contra, a la barra. No te veo en contra. Es de seguro que... No te veo en contra. ¿Qué consumes otro? con un cerillito prende mira, ahorita que prenda fíjate, un poquito así como dimos la vuelta te vas a ir derecho y otra vez te vas a dar vuelta de todo momento ahorita me ves ay ya te vi y ahí vienes y estás no siento, te traigo prisa ah, buen trabajo genial ya ay Dios espérame, espérame, espérame no te voy a meter ahí voy ahorita ya por ahí así te voy a seguir con agua bendita y un cerillo prende no le sueltes del acelerador no le sueltes prendelo y mantelo así solito va a prender si ves que no prende entra como echarse de reversa pero me estoy presionado para prender creo que ya prendió al de seguidamente al de seguidamente Ahora yo te llevo aquí, es donde hay un taller, más cerca, para que se vayan. ¡Falla! Más adelante, algo que se llama, este, está el taller, síguete tú. Así como uno de vosotros lo hace en el taller, ya lo viste. ¡Falla! 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 ¡Gracias! ¡Falla! ¡Falla! ¡Faia! Això va a tener una許a. ¡Fajaja! ¡Falís sigue! ¡Espera! Más adelante está un taller, más adelante, algo así se llama, ahí está el taller wey, te vas a hacer bolas. Este lento me va a golpear, me revuelto, me revuelto, me revuelto, me revuelto, me revuelto, me revuelto. Más adelante está un taller, me revuelto, me revuelto, me revuelto, me revuelto, me revuelto. Más adelante está un taller wey, te vas a hacer bolas. Más adelante está un taller wey. Más adelante está un taller wey. Llevo este siba, pero acá. ¡Gracias! 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 Mejor ya metes al taller Yo creo que hiciste el campulito completo Metes al taller y me digas en que taller estás y en donde te espero va ¡Hola! Bueno... pero ya hay que dar un football Es que la vez que tu accidentes ¡Aquí aquí aquí aquí! ¡Aquí aquí aquí! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí aquí! Si va aquí al taller, yo creo que va a salir como por aquí, todos los promes a la teta. Si, yo creo que va a estar parado. A ver, por aquí está el taller. Si, yo creo que va a salir al taller, yo creo. Es que no sé si darme la vuelta. Vamos a ver si está correcto. Vamos a ver. 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 Vamos a ver dónde está mi amigo San Pablo porque se fue el taller. Ok. Dices que estoy en un barlosazo y le descanso. Vamos a ver. Vamos a ver. Pasando la gasolinería adelantito, ¿no, güey? Órale. Ya. Ya. Un oído. Ya. Ya se puede. Ya. 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 voy a ver si está bien me la mando ay me toca ay que wey me toca me toca yo dije en un tránser ahí en el norte yo volví a la barranca yo así más bien yo pensé que estabas allá tengo que alcanzar y en el norte se encuentras ahí en el norte pero yo creo que ya estaba muerto ya se volvió y terminó ya lo vi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, ya vente! Yo te voy a seguir así, wey. Ya vente. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta que aquí te voy a poner una velocidad normal Aguanta, 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 ahí viene los trailers Fíjate que es loco ¡Provecho! ¡Gragatas! ¡Gragatas! No te venía el cerrado Fíjate que sí va a haber un gol UNA 56 46 ¡Suscríbete! 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 Aguántame güey me descompusiste traes un chingo del anjo me voy al taller ¡ah lo manches! ¡100%! vamos al taller y aguantan aguantan chocaste digo tres lagi y yo que contigo voy a pertanir ¿dónde estás? Silencio Ya me acuerdo de donde iba de Juan Pablo Aquí en Los Ángeles Otra vez Ah no Entonces donde debe de pasar Es hacia acá Entonces yo no voy para allá, yo voy para acá A ver Ahí estoy bien No, estoy al revés 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 de los ágiles de los ágiles y voy para garisbat no sé dónde estás tú no 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 te mando aplicación Bueno, no te preocupes, ya tomo la cabeza, ya tomo, para ver el mapa. Oh, qué caray. Ahí estoy. Ahí es Lampito, papá, se me ha perdido. Síguete, síguete. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a ver, ahora sí que te estoy grabando. Jajaja. 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 ¡Suscríbete! 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 No se fue, no se fue Sí, ya lo vi Ay no, 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 no Ah la madre No, me caí de madre que me caí en el hospital No, está en el otro lado. ¡Ay Dios! ¿Qué pasó güey? ¿Dónde estás? ¿Esto de acá? ¿Yo? ¿Ya me hice bolas con esto? ¿Aquí usted? Si ya me hice bolas aquí, está chocando el muro. ¿Esto es acá? Sí. Fíjate, nos pasamos. Gracias. Bueno, ya acabamos de grabar y todo. Hizo muy largo el trayecto. Juan Pablo me fue unas varias veces, pero bueno, espero que les guste el video. ¡Hasta luego!